¡Hola! ¿Ani? ¿Qué hacéis en la cocinita? Pues, pues, pues vamos a preparar unos pasteles Que estoy viendo la receta aquí en mi tablet ¡Uy, qué tablet más chula, Ani! ¡Ay, chicas! Pues cuánto me alegro de que lo paséis bien ¡Uy! ¿Por qué yo estoy agotada? ¿Por qué, mamá? ¿Por qué estás tan cansadita? ¡Eso, mami! ¿Por qué estás tan agotada? Vosotras sabéis el trabajo que tengo en historias de juguetes con tantos bebés Acabo cansadísima todos los días ¡Anda, mami! ¡Menuda excusa! Pero si los bebés solo duermen y comen ¡Eso digo yo! Si un bebé no da trabajo ¿Cómo habéis dicho? ¿Que un bebé no da trabajo? ¡Eso, estrellitas! Como Ani y Yona dicen que los bebés no dan trabajo Pues mirad lo que les he traído A dos bebés mellizos Se llaman Mila y Malo Unos bebés un poquito celosos, ¿eh? Si a Mila acuestas o das de comer Resulta que Malo quiere también y se pone a llorar Van a tener que darles de comer Tendrán que jugar con ellos Y cuando se pongan a llorar Ya veremos qué hacen Ani y Yona ¿Qué hacéis, chicas? ¡Qué entretenidas os veo! Estamos a punto de ponernos a pintar, mami Sí, vamos a empezar a colorear ¡Ay, Ani y Yona! Pues yo os he traído dos bebés Como os gustan tanto y decís que es tan fácil cuidarles Veréis que bien lo vais a pasar Aquí están Se llaman Mila y Malo Y aquí os dejo sus baberos Para cuando les deis de comer Y el platito Y las cucharitas ¡Bien! ¡Bien! Vamos a jugar a cuidar bebé, Zani ¡Sí, Ana! ¡Qué divertido! ¡Ay, Ana! ¡Están hablando! ¡Sí! ¡Qué emoción! Me acaba de llamar mami Toma, Malo ¿Te gusta este perrito de pelucha? ¿Tienes hambre, Mila? Te voy a dar de comer ¡Qué bien comes! ¡Muy bien, Mila! ¿Por qué lloras, Malo? ¿Qué te ocurre? ¡No llores! ¡Si tienes el osito de peluche! ¡Bueno, el perrito! ¡Ay, tú! ¡Ani, a lo mejor quiere comer! ¿Cómo está viendo comer a Mila? ¿Quieres comer, Malo? ¡Pobrecito! ¡Ven, que te doy de comer! ¡Toma, tesoro! ¡Pobrecito! ¡Muy bien! ¡Mira, Mila, esto es un unicornio! ¿Te gusta? ¡Puedes jugar con él todo el tiempo que quieras! ¡Otra vez! ¡Estás llorando, Malo! ¿Qué quieres, cariño? ¡Ani, dale un peluche! Que yo creo que como ha visto que le he dado un peluche a Mila Él también quiere un peluche Toma, toma, no llores, toma ¡Juega con él! ¡Madre mía, qué celoso eres, Malo! Todo lo que quiere Mila lo quieres tú ¿Ves? Ya se ha callado Es verdad, Ana ¡Qué graciosos son! ¡Mira, si hablan entre ellos! ¡Ay, qué monos! ¿Tienes sueño, Mila? ¿Que veo que te acuestas en el sofá? Sí, pues te voy a tapar con una mantita A ver si te quedas dormidita Vamos a hacer del sofá un sofá camani Sí, Ana Vamos a hacer los sofá camas Y duermen los dos Mira cómo respira ¡Ay, se va a quedar dormidita de un momento a otro! ¡Qué cosa más graciosa! ¡Ya está llorando, Malo, otra vez! ¡Madre mía! ¡Estoy agotada! ¿Pero qué te ocurre, Malo? ¿Quieres dormir tú también? ¡Igual que Mila! ¡Venga, acuéstate! ¡Mira, Lona! ¡Ya se ha callado! ¡Es increíble, eh! ¡Quiere hacer todo lo que hace Mila! ¡Ay, son dos angelitos! ¡Mira cómo respiran! ¡Vamos a taparles! ¡Ya está! ¡Yo creo que ya están dormiditos! ¡Ay, Ani! ¡Pues yo estoy ya un poco cansada, eh! ¡Yo también, Ana! ¿Nos tumbamos aquí un poquito con ellos? ¡Ay, sí! ¡Qué buena idea has tenido! ¡A ver si nos dejan descansar un ratito! ¡Ay, no puede ser! ¡Malo está llorando otra vez! ¡No te preocupes, Ani! ¡Ya voy yo a ver qué le pasa! ¡Pero Malo! ¿Qué ocurre? ¿Tienes hambre otra vez? ¡Ana, le he traído un biberón de leche! ¡A ver si es que tiene hambre! ¡Toma, pequeñín! ¡No llores más! ¡Venga, tómate el biberón! ¡Ay, parece que se calla! ¡Sí, Ana! ¡Ay, se está tomando el biberón! ¡Por favor! ¡Esto es agotador! ¡Hala, ya está! ¡Venga, dormí, pequeñín! ¡Ay, Ana! ¡A ver si podemos echar una cabezadita! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Y ahora qué les pasa? ¡A lo mejor quieren jugar a otras cosas! ¡Traigo la plastilina! ¡No sé! ¡La tablet! ¡Les pongo algún vídeo en YouTube! ¡Es que aquí no sé qué hacer! ¿Por qué no dejar de llorar, malo? ¿Por qué no dejar de llorar, cariño? ¿Qué te ocurre? Aquí lo traigo, Ani. Un botecito de plastilina, que es una tortuguita. A ver si se entretienen un rato. ¿Os gusta, pequeños? Es muy chuli. Hay plastilina de varios colores. Podéis hacer formas, ¿eh? ¡Súper bonito! Aquí sí. Ale, a veces estáis calladitas un ratito. ¡No me lo puedo creer o no! ¡Están llorando otra vez! ¿Pero qué es lo que quieren? ¡Quieren de todo, Ani! ¡Quieren de todo! ¡Quieren de todo! Ani, hola. ¿Dónde estáis? ¡Aquí! ¿Pero qué hacéis ahí, acostadas? Si pudiera hablar, te lo contaría, mami. Pero es que no puedo ni hablar. ¡Ay, mami! ¡Qué razón tenías! ¡Cuánto trabajo dan los bebés! ¡Parello, amigos! ¡Qué razón tenías! Gracias por ver el video.